hola chicos muy buenos días para todos espero que esté muy bien de los bendiga en este momento pues vamos a resolver algunos ejercicios de los que les había colocado les coloque de a uno para que de pronto miraran revisaran preguntaran pero en vista de que no recibí ninguna pregunta estoy revisando sus respuestas muchachos y caramba pues me preocupa un poquitico en la forma de pronto si no entendieron si no revisaron si no leyeron entonces me preocupa por favor les pido encarecidamente que miren este vídeo que lo analicen que si tienen preguntas las hagan no se queden con preguntas porque al final terminan realizando los ejercicios mal entonces vamos a comenzar con este ejercicio si no estoy mal este ejercicio era el ejercicio que yo le había puesto a si no estoy mal creo que el señor acuña no este primer ejercicio era el de nicol tolosa si el de nicol tolosa este primer ejercicio entonces vamos a resolver muchachos este primer ejercicio de alcanos recuerden que el paso 1 nosotros habíamos primero que todo aclarado que el paso 1 consistía en identificar la cadena más larga de toda la estructura identificar la cadena más larga de toda la estructura identificamos la cadena cuál es la cadena más larga de toda la estructura es aquella que tiene 1 2 3 4 5 carbonos que pasa si le dijo esta 1 2 3 4 5 carbonos da lo mismo que pasa si le dijo esta 1 2 3 4 5 carbonos da lo mismo en este caso en este ejercicio yo escogí esta la cadena más larga 5 carbonos después identificamos en donde se encuentran ubicados radicales o sustituyentes miren aquí tenemos un radical que se llama metil y aquí tenemos otro que también se llama metilo y aquí tenemos otro que se llama metilo donde están ubicados en este primer metilo está ubicado en el carbono 2 este segundo metilo en el carbono 2 y este tercer metilo está ubicado en el carbono 4 sencillo no hasta el momento no hemos hecho nada difícil muchos de ustedes me contestaron muy mal esos ejercicios ni siquiera se hicieron la identificación de los radicales bueno ya identificamos qué tipo de radicales son los tres radicales los tres sustituyentes son metil metilos ahora ahora sí procedemos a realizar nuestro nuestro nombre de la molécula recuerden chicos que nosotros comenzamos a numerar desde la parte que está más cercana a un sustituyente qué sucede si yo hubiera numerado por acá si esto hubiera sido en lugar del carbono 5 carbono 1 carbono 2 hubiera estado bien cierto sí porque mira aquí carbono 1 carbono 2 aquí tenemos en el carbono 2 un sustituyente aquí tendríamos en el carbono 2 un sustituyente pero con cuidado hay una regla básica y es que estos sustituyentes de acá o mejor estos números de acá que representan el carbono donde están ubicados deben dar la menor sumatoria posible el menor valor es decir si yo llego y sumo estos valores tienen que dar el menor valor en este caso si yo sumo 2 más 2 me da 4 4 más 4 me da 8 qué sucede si yo hubiera numerado la molécula por este lado aquí hubiera quedado carbono 1 carbono 2 carbono 3 carbono 4 carbono 5 es decir me hubiera tocado nombrar 2 coma 4 coma 4 trimetil porque porque este no sería el carbono 2 sino sería el carbono 4 y en el carbono 4 yo tengo 2 metilos entonces no sería 2 coma 2 coma 4 sino sería 2 coma 4 coma 4 y si yo sumo 2 más 4 más 4 eso me da 10 entonces por eso es que esta molécula se numera así ubicamos decimos que en el carbono 2 hay un metil pero hay otro metil también en ese mismo carbono entonces ubico el 2 pero hay otro metil en la molécula en ese mismo carbono no acá mírelo acá mister y este no es un metil no porque este hace parte de la cadena principal al igual que este señor de acá listo como son tres empleo el tri metil y al final nombró la cadena como es de cinco átomos de carbono es un pent y como es un alcano terminación a eneo así era como se nombraba este esta molécula si revisamos por acá como me la nombraron como me la nombraron como me la nombraron por acá chicos disco octano me nombraron octano esta molécula ojo con eso muchachos no hicieron el ejercicio como se los había solicitado no lo hicieron revisemos otra estructura creo que esta estructura fue la de el señor botilla si no estoy mal muestra a ver si esta estructura es la de botilla no esta no es la de botilla que pena con ustedes muchachos creo que es la de jason si es la de jason bien esta estructura chicos aquí lo mismo comenzamos a identificar la cadena más larga en cuanto a número de carbonos que sucede si yo hago la cadena así por ejemplo 1,2,3,4,5,6 miremos otra 1,2,3,4,5,6 miremos a ver 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 vemos que la cadena más larga tiene 6 átomos de carbono entonces ya es decisión de ustedes como deseen seleccionarla yo voy a seleccionar esta 1,2,3,4,5,6 o bueno da lo mismo listo seleccionamos esto lo hicimos aquí como una especie de L bien comenzamos ahora chicos a mirar por donde numeramos tratamos de numerar siempre por donde primero nos encontremos un sustituyente si yo coloco aquí el 1 en el carbono 2 yo encuentro el primer sustituyente si yo hubiera puesto aquí el 1 en el carbono 2 yo encuentro aquí un sustituyente pero resulta y pasa que en el carbono si yo numero por acá si comienzo a numerar por acá después del carbono 2 donde encuentro un sustituyente encuentro un sustituyente también en el carbono 3 pregunta si numero por el otro lado resulta lo mismo revisemos supongamos que este es el carbono 1 este es el carbono 2 en el carbono 2 encuentro un sustituyente pero en el carbono 3 no encuentro nada hasta el carbono 4 encontraría otro sustituyente entonces chicos aquí lo que gana lo que prima lo que predomina es que yo me encuentre primero con mas sustituyentes ok identifico los sustituyentes esto es un metil esto es un metil esto es un metil sencillo no 2 al final nos queda 2 porque aquí en el carbono 2 hay un metil en el carbono 3 hay otro metil y en el carbono 5 hay otro metil trimetil hexano revisemos en que fue lo que de pronto se se iba equivocando se iba confundiendo nuestro compañero Jason bien revisemos les pido un favor muchachos envíenme las imágenes derechas no me envíen más imágenes así torcidas les voy a comenzar a bajar si me envían imágenes así torcidas por favor traten al menos de girar las imágenes yo no les exijo imágenes en un word ni en un pdf pero al menos por favor traten de enviarlas al derecho nuestro compañero jason colocó 2,4,5 resulta y pasa que el nombre está bien miremos los sustituyentes sumemos estos números 2 más 4 es 6 y 6 más 5 da 11 revisemos acá 2 más 3 da 5 y 5 más 5 me da 10 cuál sumatoria me da un número menor esta me da 10 esta me da 11 bueno selecciono la que me da menor valor y es esta forma trimetilhexano felicitaciones a Jason porque al menos el nombre llegó a algo parecido al nombre bien ahora ya para finalizar vamos a ver este ejercicio creo que este ejercicio creo que si era el de Fabián si no estoy mal creo que era el de Fabián vamos a ver Acuña si era el de Fabián ok revisemos revisemos bueno vamos a descargar la imagen abrimos la imagen y bueno ya la tenemos ahí lista bien aquí podemos comenzar mirando cuál es la cadena más larga de átomos de carbono aquí tenemos 1 2 3 4 y 5 ok 5 aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 átomos de carbono 6 átomos de carbono ok entonces entonces vamos a mirar nuestro compañero como realizó este ejercicio aquí para comenzar no era un pentano era un hexano ¿por qué? porque la cadena más larga tiene 6 átomos de carbono 1 1 2 3 4 5 y 6 ok permítame un segundito bien chicos entonces acá básicamente podríamos decir esta es nuestra cadena bien si yo comienzo a numerar por acá si digo este es el 1 carbono 1 carbono 2 carbono 3 hasta el carbono 3 yo encuentro mi primer radical entonces no comienzo a numerar por acá comienzo a numerar por acá carbono 1 carbono 2 en el carbono 2 yo encuentro mi primer radical entonces esto es así tratando de hacerlo mentalmente si usted desea si usted gusta va a pausar el video y va a copiar el ejercicio muchachos porque por lo que veo nos está haciendo falta copiar entonces vamos a copiar este ejercicio en el cuaderno por eso no lo resolví por eso no lo resolví ok esto entonces bien comenzamos a numerar por acá 1 2 3 4 5 6 entonces en el carbono 2 tengo un metilo en el carbono 3 tengo un metilo y en el carbono 4 tengo un metilo entonces nuestra respuesta para esta molécula sería 2 3 3 4 trimetil hexano listo muchachos chicos por favor revisen los videos pregunten recuerden que no hay preguntas tontas sino hay tontos que no preguntan ustedes realizaron aquí una serie de ejercicios muchachos donde créanme que no son de la calidad de ustedes no son de la calidad de ustedes yo sé cuánto pueden dar ustedes yo sé ustedes son demasiado 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 inteligentes pero la pereza les está ganando muchachos mire tiene 10 carbonos es un dectano como que un dectano como que un dectano decano ahora aquí le faltó seleccionar la cadena principal y le faltó decir los nombres de los sustituyentes recuerden que nosotros solamente usamos o metano o propano o nonano revisen la clase por favor revisen la clase revisen que hay alcanos que son lineales hay alcanos que son ramificados el ejercicio de Pablo en el ejercicio de Pablo fue uno de los ejercicios como más cercanos más cercanos a una a una respuesta adecuada miremos a ver en qué pronto se nos equivocó acá nuestro compañero Pablo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 para empezar él tomó una cadena de 6 carbonos cuando pudo haber tomado una cadena de 7 carbonos ahí ya le quedó mal el ejercicio ok y felicitar a nuestra compañera Bianca esto no es para que ustedes se burlen para que se sientan mal no esto es para mostrarles a ustedes en qué se equivocaron en qué en qué de pronto no de pronto no entendieron de pronto tienen dudas y para corregir muchachos básicamente miremos a ver lo que hizo nuestra compañera Bianca 1 2 3 4 5 6 7 a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 error error ahora revisemos acá este ejercicio esta estructura 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 si nos damos cuenta aquí esta estructura es completamente diferente a la de acá ¿por qué? porque acá nuestra compañera trató de dibujar un etilo pero lo que terminó dibujando fue 1 2 3 un propilo mire que puso 3 átomos de carbono cuando este radical de aquí solamente debería llevar 2 entonces esta estructura está mal pero esta estructura está bien miremos a ver cómo lo hizo la compañera ok listo aquí ella identificó 1 2 3 4 5 6 7 y le dio el número menor el de menor valor aquí se equivocó ella bueno ya creo que ya yo me equivoqué calificando ok lo siento bueno luego le le corregiré a ella pero bien chicos entonces por favor parenle más ponle más cuidado a lo que estamos haciendo esta nota la voy a tomar en cuenta si la voy a tomar en cuenta si la voy a tomar en cuenta esto si la voy a tomar en cuenta de pronto tengo un valor pequeño listo esto listo chicos entonces por favor por favor pónganle más cuidado a lo que estamos haciendo más y de pronto esta semana Dios mediante que vamos a aquí a tener clase les dejo un taller para que practiquen para que estudien para que repasen un abrazo chicos Dios los bendiga y chao